¡Suscríbete al canal! Y obviamente vamos a dar inicio a la revisión informativa de esta jornada. Antes, eso sí contarles que durante este día los voy a estar acompañando precisamente porque se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Algo que, fíjense, nace en el año 1975 cuando las Naciones Unidas deciden institucionalizar este día. Un año más tarde, es decir, en 1976, Chile se hace parte de esta celebración, de esta conmemoración. Ahí también resonaban los conceptos equidad, igualdad. Han pasado 45, 46 años desde esto y la lucha, la verdad, es que continúa. Entonces, estamos al debe todavía precisamente en materia de equidad de género. Se nos castiga por ser madres. No tenemos igualidad en los sueldos. Y por eso, entonces, es que pasa por un tema también de voluntades políticas, de voluntades o estrategias por parte también de las instituciones que hoy nos representan. Dicho esto, voy a dar paso entonces de manera inmediata que conozcamos, bien digo, parte de la encuesta que también nosotros, como TVU Noticias, hemos impulsado. Obviamente, los invitamos a participar a través de nuestro Twitter y la encuesta es cuáles son los factores que impiden justamente erradicar la violencia contra la mujer. La primera alternativa son las leyes. La segunda tiene que ver con el cambio generacional, con la educación. Y la tercera alternativa tiene que ver precisamente con las estrategias policiales. Y con esta pregunta, entonces, los dejamos más que invitados a participar, por cierto, a TVU Noticias en el Twitter. Y se me quedaba ahí la última alternativa que tiene que ver, ¿no?, que considera todos estos factores que nosotros les hemos puesto precisamente ahí en el Twitter. El llamado, entonces, obviamente, es a participar de esta encuesta. Y con esto vamos a pasar de manera inmediata también para conocer lo que está ocurriendo acá en el Gran Concepción con un tema contingente, porque sí, el COVID-19 continúa. Pero fíjense que hay ciertos cambios, es decir, está cambiando la edad de las personas que se van contagiando con esta enfermedad. Vamos a tomar contacto, entonces, de manera inmediata con Fernanda Vega, quien ya se encuentra en terreno y nos va precisamente a hablar de este tema. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Nathalie, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, también. Fíjate que deja de ser interesante lo que tú nos vas a presentar hoy día, porque, claro, hay cambios. Sabemos que hay funcionarios que ya han sido inoculados en su momento, era la primera línea, corrían bastante riesgo también para contagiarse. ¿Cómo es el panorama hoy día, Fernanda? Nos encontramos a las afueras de la Ceremi de Salud para hablar justamente sobre este tema, porque sabemos que los funcionarios del área de la salud fueron, evidentemente, los primeros en inocularse con estas vacunas que han llegado a nuestro país contra el COVID-19. ¿Cuál es ese porcentaje ya de funcionarios en la región del Bío Bío? ¿Y qué tan protegidos están hasta la fecha? ¿Habrán bajado los brotes o no? Es sobre eso lo que vamos a conversar con Cecilia Soto, jefa de Salud Pública acá en nuestra zona. Muy buenos días, Cecilia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, preguntarle inmediatamente. ¿Podríamos hacer un contexto primero de la cantidad de funcionarios que ya han sido inoculados contra el COVID-19 acá en la región del Bío Bío? Y ya pasamos de lleno a un análisis con respecto. Claro, mira, efectivamente hoy día tenemos ya el 112% de porcentaje de vacunación, lo que equivale, lo voy a leer aquí, 38.485 personas de salud que están inoculadas. De la primera dosis, ya de la segunda dosis, 24.501, lo que equivale a un 71%, que eso es bastante. Ese más de 24.000, entonces ya estarían inoculados totalmente con sus dos dosis, podríamos decir. Justamente. Hay que recordar que hay personas que reciben su segunda dosis, ya sea porque la primera la recibieron de forma más tardía por X motivo, ¿cierto? O también ha pasado que hay personas que están o con alguna patología o también puede ser en contacto estrecho caso, por lo cual se desplaza un poco esa vacunación, pero generalmente ha estado muy buena la adherencia del personal de salud. Cecilia, yo creo que la gente también lo tiene claro así en sus casas. Esta vacuna no logra que no nos enfermemos de COVID-19, sino que quizás los síntomas que podamos sentir sean muy, no tan fuertes y no tengan que llegar directamente a hospitalizarse, a los cuidados intensivos, en los diferentes centros de salud. Con respecto a ello, teniendo en cuenta que los funcionarios de la salud fueron el primer grupo en inocularse contra el COVID-19, ¿ha descendido los brotes en estas áreas o la cantidad directamente de casos entre los funcionarios del área de la salud? Sí, mira, efectivamente hemos observado una disminución. Hay que recordar, sí, que pueden haber varios factores, no solamente la inmunidad, porque recordar que hay algunos funcionarios que todavía no adquieren la total inmunidad, pero sí hay ciertas medidas que claramente los establecimientos de salud han reforzado tremendamente. Pero sí, efectivamente hemos observado una disminución. Hoy día solo tenemos 48 personas del personal de salud afectada dentro de 12 brotes que hay en la región y también eso se observa. En tiempos anteriores teníamos brotes de una gran cantidad en diferentes centros asistenciales y con bastantes personas involucradas. ¿Podríamos repetir la cantidad actual entonces de brotes? Sí, 12 brotes con 48 personas involucradas. ¿48 personas a lo largo de la región del Bío Bío? A nivel regional, efectivamente. ¿Podríamos decir evidentemente que ha descendido teniendo en cuenta, por ejemplo, los datos de diciembre o de enero? El Ceremi ya la semana pasada también daba indicios de esto. ¿Se va a generar un estudio para tener ya los datos exactos con respecto a cómo ha ido evolucionando esta enfermedad con la vacuna en el área de la salud? Mira, nosotros sí o sí hacemos análisis descriptivo, ¿cierto? Todos los días y que vamos analizando cuando dos veces a la semana o tres veces a la semana la situación de los brotes. Ahora probablemente cada institución o cada servicio de salud o también a través de otras instituciones van a generar estudios posteriores porque aquí hay una gran cantidad de información que es muy interesante analizar. Pero de lo que nosotros observamos, sí, en este minuto tenemos una disminución, pero como te decía, no solamente hay que pensar que la vacuna es efectiva, sino que además hay unas diferentes medidas, ¿cierto?, que se han involucrado en los establecimientos de salud. ¿Se tiene una comparativa con cierta cantidad de meses, por ejemplo, el 2020, con ahora que ya estamos en marzo? Claramente hay una disminución importante. Claro. Es un tema bastante relevante porque se podría tener un indicio de cómo va a ser el comportamiento ya una gran cantidad de la población está inoculada. Sí, bueno, recordar que nosotros con el 80% de la población inoculada nosotros observamos una inmunidad de rebaño y ahora estamos todavía, ¿cierto?, en ese porcentaje estamos en el 30%. Ahora, no hay que dejar, ¿cierto?, de utilizar las medidas de prevención, las medidas de distanciamiento, uso de mascarillas, ¿cierto? Y abajo de mano, de tal manera de evitar, porque en este minuto, si bien estamos inmunizando, lo que nosotros buscamos, ¿cierto?, es la inmunidad, pero también disminuir, como tú bien decías, la mortalidad, por lo cual disminuir la demanda social en los centros de salud. Pero ese sería uno de los objetivos importantes y sabemos que en este último tiempo estamos muy afectados por la cantidad de nuevos casos acá en la región del Bío Bío. El número o el porcentaje, en realidad, de camas disponibles es lo que preocupa también y sabemos que con esta vacuna eso es lo que se quiere lograr justamente, aumentar este porcentaje de disponibilidad en nuestra zona, que hasta el momento está bastante complicado. Sí, lamentablemente estamos pasando por momentos muy críticos a nivel de la región, ¿cierto?, en el tema de camas críticas y efectivamente lo que nosotros buscamos es generar la inmunidad, también disminuir la morbi-mortalidad y eso significa que es disminuir la demanda, ¿cierto?, de tal manera de que los centros de salud puedan recibir y puedan responder en forma oportuna, que se ha hecho, ¿cierto?, pero también es importante el llamado a cuidarse para evitar eso. Ahora, hay que recordar que no el 100% de las personas que están en cama crítica o en cama UCI o UTI son por COVID. En general, el 71%, el 70% el día de hoy son pacientes COVID, el resto son otras patologías, patologías como descompensaciones, traumatismo, accidentes... Claro, pero cuando hablamos de porcentajes de disponibilidad de camas que se entregan a diario por parte justamente de la Ceremia de Salud, ahí se habla de los porcentajes de camas disponibles para enfermos con la enfermedad con COVID. O sea, toda la red funciona, la unidad de gestión de camas, funciona a nivel nacional, a nivel de la región, habla de la disponibilidad de camas, porque es la necesidad del manejo, ¿cierto?, intensivo. Ahora, es independiente si es paciente COVID o no COVID, por eso es que cuando hablamos de la disponibilidad que queda, no sé, un 5%, un 6%, etcétera, eso es para todo tipo de pacientes, ¿ya? Ahora, dentro del desglose o dentro del análisis, ¿cierto?, uno separa que el paciente que es COVID por aquel paciente que es no COVID de tal manera es saber si la demanda del paciente COVID va disminuyendo o entrando. ¿Y en cuanto a la utilización evidentemente de estos espacios intensivos en los diferentes centros de salud de nuestra zona, que están evidentemente capacitados para recibir a enfermos COVID? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Se cree que son los adultos mayores, la gente que tiene alguna patología, los que llegan directamente a tener que hospitalizarse, porque su estado va empeorando? Pero parece que ha ido cambiando. No solamente los adultos mayores o los enfermos crónicos llegan a esta instancia, sino que hay gente que es más joven también. Bueno, sí, hemos tenido también personas que son jóvenes y que lamentablemente han requerido una cama UCI. Nosotros no sabemos cómo reacciona el cuerpo, ¿cierto?, o las personas ante una astenta patología, porque además que hay patologías que no están manejadas, ¿cierto?, o no están tratadas. Entonces, sí hemos observado que hay grupos de personas más jóvenes que también han requerido cama UCI y aquella persona que por su parte tiene patología única, aquella persona que está descompensada o alguna patología concombinante que lo hace tener una inmunidad menor. ¿Cuándo se espera? ¿Ustedes como autoridades acá en nuestra zona de salud, ¿se puede ir mejorando quizás este número de disponibilidad de camas, que se pueda tener los primeros resultados ya, las que se están inyectando a la ciudadanía? O sea, mira, la inmunidad de rebaño nosotros esperamos cuando tengamos el 80% de la población inoculada. Eso es una cosa. Ahora, la demanda asistencial, también nosotros esperamos que disminuya, una vez que disminuyan los casos. Esta semana, estas dos semanas, ciertos sociales, otra semana probablemente vamos a tener casos altos, ¿cierto?, porque ya son las que ya están, pero con la medida de cuarentena, que es la medida más estricta, ¿cierto?, también esperamos que disminuya la curva epidémica y con eso también disminuyan los casos. Al disminuir los casos, disminuye la demanda también asistencial en unos días posteriores. Claro, pero esta semana también se esperan una cantidad alta de casos, teniendo en cuenta cómo ha venido desde la semana pasada y lo que ocurrió también este fin de semana. Efectivamente, nosotros estamos, bueno, esperamos que no podemos esperar casos porque nosotros las personas que estamos hoy día detectando, ¿cierto?, son aquellas personas que se han contagiado en la semana pasada, inclusive antepasada. Estamos en vivo y en directo para TVU Noticias con Cecilia Azoto, jefa de salud pública acá en nuestra zona, Natalie, y son varios los datos a destacar. Uno de ellos es que efectivamente han ido descendiendo los brotes en el sector de la salud luego de que ya más de un 112% de funcionarios de la salud de la región del Bío Bío ya estén inoculados acá en nuestra zona. Se habla de solamente 40 funcionarios de la salud, entonces COVID-19, y los brotes en comparación a meses anteriores, a fines de 2020, han ido descendiendo. ¿Qué es lo que pasa también con los pacientes que están llegando a la unidad de cuidados intensivos? Se ve también alguna diferencia que no solamente los adultos llegan hasta este lugar. También se tienen algunos datos, algunos antecedentes de las mujeres más jóvenes. El llamado por autoridades ya lo indicado a decirle asunto es el cuidado individual y evitar, evidentemente, contagiarse. Claro, Fernanda, ya que estamos ahí, la tenemos ahí también para abordar un poco de... Ya la contingencia. Llegó marzo, algunos colegios entraron precisamente a clases presenciales, pero se registraron también brotes al respecto. ¿Si ella maneja precisamente cifras de estos nuevos brotes que se han ido generando en este contexto? En el estudio, Cecilia, nos preguntan en el respecto del regreso a clases. Sabemos que alcanzaron algunos establecimientos también a tener algunos días de clases presenciales y a nivel nacional se registraron algunos brotes. ¿Qué es lo que pasa en la región del Bío Bío, justamente? ¿Se tiene algún antecedente de algún establecimiento que haya presentado un brote de COVID-19? Mira, nosotros no tenemos hasta ahora, ¿cierto?, antecedente de algún brote, pensando que hayan dos o más casos con nexo epidemiológico dentro de algunos establecimientos. Pueden haber casos, sí, pero recordar que son casos individuales. Ahora, llevamos muy poco tiempo, así que por lo cual, si se presenta un caso, también el contagio puede ser anterior. Así que estamos muy atentos, nosotros estamos bastante coordinados con educación para poder abordar los brotes. Ahora, claro, la situación de cuarentena, claramente los colegios cierran y estamos en otro escenario. Claro, esto se va a seguir analizando ya cuando dejemos la cuarentena un lado. Sí, efectivamente, como te explicaba, estamos bastante coordinados, estamos nosotros también muy atentos a todas las necesidades que puedan haber, así que estamos trabajando fuertemente y, bueno, el llamado siempre a cuidar porque el riesgo está en todas partes. Bueno, ahí está la respuesta, Natalie. ¿No se han registrado hasta el momento algún brote en algún establecimiento educacional acá en nuestra zona? Eso sí hay que tener en consideración que como gran parte, gran concepto. Sí, perfecto, Fernanda. Te agradecemos, obviamente, este contacto, este completo informe de lo que está pasando acá en la región del Bío. Y el llamado, como tú lo decías, es precisamente al autocuidado. Te dejamos porque sabemos que vas a seguir en terreno y mientras nosotros vamos, sin duda, a reforzar este autocuidado, a respetar la cuarentena, a respetar todas las medidas que las autoridades siguen desarrollando. Y, por cierto, el mensaje es bastante claro. El COVID-19 no hace distinción si es adulto mayor o si es una persona adulta. Así que, obviamente, a cuidarse. Vamos justamente ahora a revisar ya redes sociales porque yo se los adelantaba. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y son muchos los que se están sumando justamente a este saludo para todas aquellas personas que también no se están sintonizando a esta hora. Fíjense que, Jimena, usted, precisamente representante de acá de la Universidad de Concepción, extiende entonces un saludo. Un 8 de marzo para la historia que mira al futuro. Una reflexión a propósito del Día Internacional de la Mujer y el proceso constituyente. Fíjense que durante esta jornada, más tarde, la Comunidad del Contenido también vamos a estar hablando precisamente de esta temática. Vamos a continuar, señor director, para que hagamos una revisión por las redes sociales y, claro, ella no podía faltar tampoco en este saludo, la ministra de la Mujer, quien destaca la importancia de la paridad en la redacción de la nueva Constitución. La cito aquí textual, Mónica Salaquete, nuestra participación en igualdad de condiciones nos permitirá plasmar el enfoque de género en la construcción de un nuevo futuro para nuestro país. 8M 2021, ese es el hashtag también que se está utilizando en las redes sociales. Ustedes también pueden extender su saludo a través de nuestras redes sociales en nuestro Twitter TVU Noticias y, por cierto, responder también en la encuesta que nosotros hemos desarrollado para esta jornada. Y con esto vamos también a irnos a revisar el Twitter de la Dirección de Equidad de Género y Diversidad de la Universidad de Concepción. Y fíjense que aquí va una noticia, más bien una información de suma importancia, porque durante esta jornada se va a desarrollar una actividad. Les invitamos a participar en el conversatorio Mujeres, Trabajo, Familia y Vida Personal. Se trata de una conversación con ocasión del Día Internacional de la Mujer. Va a exponer Paulina Rincón, Beatriz Cid y Valeria Velasco que son académicas y representantes también de nuestra casa de estudios. Hoy día ya empezó entonces a eso de las 11 horas obviamente usted puede incorporarse también a este conversatorio y exponer por qué no todas aquellas interrogantes de todo aquello que usted considere necesario para seguir creciendo, para seguir posicionándonos y desarrollar también la equidad de género que sin duda todos queremos. Vamos entonces a volver ya, dejamos las redes sociales a un lado y vamos a tomar contacto también a través de Zoom con la representante sin duda o más bien la jefa de prevención contra los incendios forestales y me refiero a Débora Manríquez quien va a conversar precisamente con nosotros porque estamos en tiempo de hacer balances de hacer comparaciones con lo que fueron en las temporadas pasadas. ¿Cómo estás Débora? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, un gusto tenerte acá primero saludarte también por el Día Internacional de la Mujer sacando la cara también en este rubro y es momento entonces de que pasemos a hacer una especie de balance porque fíjense que ya a la fecha van 2.293 incendios forestales Débora no sé si es así podemos corroborar precisamente hacer una comparación entre las dos temporadas. Sí, efectivamente tenemos un número promedio que es muy similar a lo que llevamos en el quinquenio digamos generalmente lo que tiene en esta región lo que sí como bien lo destacó nuestra dirección ejecutiva desde el nivel central este año a nivel nacional igual hemos ido con una disminución en la superficie no van a ser los números pero sí en la superficie no hemos tenido una disminución notable con respecto a los periodos anteriores. Ahora, ¿esto se debe a qué? Quizás a la realización de estrategias cortafuegos los trabajos de prevención me imagino que toman también vital importancia ¿no? Sí, nosotros llevamos un trabajo de muchos años ya en el tema de prevención de incendios forestales efectivamente ya las personas tienen el tema internalizado digamos y pasa a ser ya una necesidad de las diversas actividades que ejecuta la institución y todos los actores que están relacionados ya no es solamente un trabajo de CONAF sino un trabajo mancomunado con los distintos servicios y efectivamente hemos hecho mucho trabajo tenemos aparte de un programa CONAF que tiene muchos años de trayectoria también estamos apoyados por el gobierno regional a través de un programa de prevención que tiene un alto número de recursos asignados y que implica eso tener un mayor número de actividades y abarcar un mayor territorio en el tema de lo que tiene que ver con las actividades de prevención Claro, ahora Débora el 99% de los incendios que se registran son intencionales y justamente ¿cómo abordamos? ¿cómo enseñamos? es decir la prevención se tiene que aplicar desde que somos pequeñitos porque también pasa por un tema cultural Sí, efectivamente nosotros nos llevamos trabajando en el tema de educación ambiental hace, no sé unos 15 años hemos reforzado nuestras actividades de educación con los niños de prekínder kínder primero cuarto quinto básico efectivamente trabajamos muy fuerte y sumamos a eso diversas actividades que tienen que ver con la comunidad trabajamos mucho en el tema de la educación efectivamente lo que tú dices es la parte fundamental lamentablemente los incendios de esta región y del país son intencionales y creemos que este cambio generacional va a ayudar a disminuir la ocurrencia de incendios forestales Ahora, ¿qué más falta? ¿en qué estamos al debe precisamente en este trabajo? porque claro les enseñamos a los más pequeños pero pareciera que somos los adultos los que finalmente no entendemos que hay que cuidar nuestros espacios también, por ejemplo tener noción de los cortafuegos los tipos de materiales quizás de las viviendas donde se puede construir donde no ¿en qué aspecto estamos precisamente al debe? Yo creo que tenemos un poco al debe como sentir que esto es de nosotros que es parte también el bosque es parte de nosotros el autocuidado es lo principal pero también tiene que ver mucho con algunas cosas que están que tienen que ver con el tema de regulación alguna regulación que no solamente conlleva el tema de la institución como CONAP sino otras como el Servio que tiene que ver un poco con la regulación de donde está el tema de la edificación así que esas son algunas cosas que van todavía como al debe más de lo que es la Corporación Nacional por Estado Claro ¿qué falta para eso? quizás voluntades políticas tú ahí bien me lo señalabas faltan desarrollar quizás más estrategias que se enfoquen en esto ¿crees esto que no se le da la importancia a esta temática cómo debiera ser? siempre está la importancia del hecho de que ya tú tienes a través de puntos digamos que están destinados al tema de la prevención pero efectivamente hay ciertas regulaciones que todavía tenemos que mejorar como región ¿cierto? como país pero la importancia está y se está trabajando para eso hay un trabajo de mesas de trabajo no solamente con CONAP ni con ONEMI con distintos servicios cada vez tenemos mayor compromiso digamos de parte de los demás servicios para poder ir mejorando el tema de la disminución de la ocurrencia de incendios forestales claro en temas de incendios forestales somos la región al menos a nivel nacional que hace noticia precisamente porque tiene la mayor cantidad de incendios esto tiene un incendio claro sin embargo el trabajo continúa cuáles son los desafíos de aquí en adelante porque la gente tiende a pensar que claro llega el verano ahí aparecen las campañas de prevención pero esto es un trabajo constante si efectivamente nosotros trabajamos anualmente con el programa de prevención de incendios forestales evidentemente somos más visibles por el tema del verano cierto reforzamos nuestra campaña pero nosotros tenemos un trabajo constante desde enero a diciembre empezamos con el programa de educación ambiental continuamos con el tema de comunidades preparadas vemos la regulación del uso del fuego continuamos después con diversas actividades que son de contingencia que están asociadas digamos al verano y el tema de manejo de combustibles pasamos el año haciendo actividades de prevención sumado a eso distintas reuniones de coordinación para poder ejecutar estas actividades no es solamente visiblemente somos en el verano digamos pero en realidad nosotros como prevención que parte de esta sección es parte del departamento de protección contra incendios forestales trabaja todo el año para poder hacer diversas coordinaciones y actividades que de alguna u otra forma van en beneficio de las personas claro Débora ¿cómo se proyecta lo que se viene ahora? porque claro ha cambiado un poco el clima ¿no? hay un cambio climático evidente tenemos altas temperaturas de hecho para esta semana también se proyectan altas temperaturas y pese a que ya se hizo un balance el escenario también es complejo se presenta este triángulo del que muchas veces hemos hablado de altos porcentajes de humedad alto porcentaje de viento pero también altas temperaturas ¿cómo se vienen las proyecciones de aquí en adelante? efectivamente todavía continuamos con unas alzas de temperaturas fuerte viento que son condiciones que hacen un poco más favorable el tema de los incendios pero obviamente ya viene un poco en la baja obviamente siempre hay en estos periodos de marzo abril siempre tenemos como semanas que son un poco más de mayor temperatura y mayor viento pero así ya empezamos a tener un poco la disminución pero nunca nosotros seguimos alerta digamos hasta más o menos mayo junio con recursos digamos operativos de alguna otra forma en el tema de combate claro justamente tocaste también un tema súper importante que tiene que ver con los recursos porque si no se tuviera no se podría llegar de manera temprana quizás a combatir los incendios forestales que por cierto movilizan una gran cantidad bueno de voluntarios brigadistas que también pertenecen a la institución de CONAFE cómo también se va desarrollando ese trabajo cómo se van quizás renovando el tema de los recursos se van me imagino también generando nuevas estrategias para prevenir los incendios forestales efectivamente nosotros dentro de nuestras estrategias de trabajo que tenemos es hacer un golpe único con un buen número de recursos digamos asignados a ciertos incendios y efectivamente la planificación tiene una mayor concentración de recursos en el periodo que es más digamos donde está la mayor concentración de temperatura nosotros tenemos jefes de brigada que están permanentemente digamos que trabajan para la institución y siempre tenemos un contingente digamos preparado en caso de que tuviéramos alguna emergencia claro bueno entonces repasar seguimos siendo la región a nivel nacional con la mayor cantidad de incendios forestales la invitación Débora es precisamente a informarse también ustedes tienen páginas sociales redes sociales en donde abordan aquellos tips por ejemplo aquellos consejos que muchas veces ignoramos para enseñarles a los grandes también a los pequeños si pudiéramos reforzar dónde podemos encontrar información por ejemplo en la página de CONAP generalmente www.conap.cl nuestro twitter de esta región siempre está generando mensajes preventivos en caso de que haya alguna emergencia y sea necesario recurrir de algún recurso de combate llamar al 130 para nosotros un incendio es mejor prevenir que combatir así que seguimos con ese mensaje para toda la comunidad el tema de la autoprotección es lo más importante para nosotros perfecto bueno entonces agradecerte obviamente este contacto este prebalance esperemos que justamente la gente tome conciencia así que bueno muchas gracias por este contacto de hora gracias a ti bueno y con esta entonces entrevista noticias un poco no tan positivas porque seguimos liderando a nivel nacional como lo hemos dicho en temas de incendios recordemos que el 99,9% de los siniestros forestales son efectivamente a causa de las personas así que un llamado ahí de atención para todos aquellos más aún cuando se vienen altas temperaturas y dicho esto los invito de manera inmediata también a que revisemos entonces las cámaras de la unidad operativa de control de tránsito estamos viendo en estos momentos las calles O'Higgins con el rengo harto movimiento recordemos que luego del fin de semana hoy día parte ya de manera oficial la cuarentena sin embargo hay harto movimiento hartos vehículos es parte de la movilidad que se da también en esta situación ahora pasamos a revisar ya a Freire justamente con Caupolicán mirada hacia Carrera y también hay harto vehículo ahí estacionado así que si no es necesario el llamado nuevamente es insistir a quedarse en sus casas para que nos vamos a exponer hoy día probablemente las cifras de los casos de COVID-19 van a aumentar un poco pero sabemos que es porque es día lunes durante los últimos días hemos batido récords en casos de COVID-19 así que a cuidarse y pasamos ya a Carrera con Paikaví aquí se ve un poco más de disminución del tránsito pero bueno el llamado como yo lo decía es ese a no exponerse no salir si es que no es necesario allí ha bajado un poco entonces el flujo de vehículos sin embargo las otras calles claro eran mucho más céntricas se entiende también que haya mucho más movilidad nosotros durante esta jornada también vamos a estar tomando contacto con nuestras colegas para contarnos cómo se da también la movilidad en distintas comunas de acá de la provincia de Concepción y ahora pasamos a revisar las calles de Carrera con Prat justamente ahí hay también un poco más de movimiento esto es en dirección a San Pedro si es que no me equivoco y claro también hay harta harta movilidad y con esto entonces con esta información con la revisión de estas cámaras nos vamos a despegar solo un ratito y nos vamos entonces a la pausa COVID-19 en TVU ¡Gracias! La producción de miel que caracteriza a la provincia de Bío Bío era una producción que no guardaba relación con el conocimiento de la composición de sus mieles las comunidades apícolas desconocían el contenido de sus mieles hacemos los análisis de análisis de misopolinológicos que es ver y contar los granos de polen hacemos análisis físico-químicos que es para ver la calidad de la miel pudiendo certificar que la miel corresponde a una miel multifloral bifloral o a una miel monofloral o sea en la etiqueta te va a decir miel de lindo santo te va a decir que cumple con todas las normativas de calidad y no cuida de los alimentos de una miel que de por sí ya es buena puedan llegar a tener un producto premium que ellos puedan agregar valor y salir al mercado nacional e internacional tú estás inmerso y lo que tú haces sí tiene una contribución real el conocimiento científico que nosotros podemos entregar transforma sus vidas de la provincia de la provincia y lo que tú haces de la provincia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! de la mujer acá en Talcahuano, donde estamos viendo este acto de la entrega, este primer vehículo, este primer auto, Mujer Segura, que evidentemente es un hito muy importante para todas las vecinas acá, que sabemos que con la pandemia, por supuesto, estos temas de violencia ha ido aumentando y vamos a secarnos, Nati, porque no queremos interrumpir, pero por mientras vamos a hablar con Viviana Muñoz, porque Ingrid está con el alcalde, está ahí conversando y están haciendo todas las directrices de la actividad. Vamos a hablar con Viviana Muñoz, la conductora de Auto Mujer Segura. Viviana, ¿cómo estás? Y bueno, todo lo que significa este hito también para la comuna, por supuesto, y que tú vas a estar a cargo de conducir este vehículo. Mira, esto es algo inédito en nuestra comuna puerto. Es algo que en esta administración se logró para un apoyo más que nada a todas las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar. Y en un día como el de hoy, que es donde conmemoramos a todas las mujeres, es un vehículo que va a servir de asistencia para todas aquellas que necesitan protección, donde vamos a estar patrullando sus sectores, sus domicilios, donde ellos pueden estar netamente hoy en día un poco más tranquilas viviendo en su hogar. Por supuesto. ¿Y cómo ha sido también la preparación para iniciar todos estos recorridos? Viviana, me imagino, la preparación psicológica también, lo que va a significar. ¿Cómo van a funcionar estas rutas? Mira, todo está en el proyecto, ya está visto. Las rutas se van a ver a través de Ingrid, del Centro de la Mujer. Ella va a ser la coordinadora que va a estar entregando la ruta, que es en este entonces persona, mujer, que necesita de nuestra asistencia. Ellos se van a ir viendo día a día. Por supuesto. Muchas gracias, Viviana. Están las palabras de la conductora de este vehículo, de este auto. Mujer segura que se está dando inicio acá, por supuesto, en este 8 de marzo, de conmemoración, por supuesto, del Día de la Mujer, Nati. ...del día, porque, claro, debe estar preparada para dar toda la asistencia. Y me quedo, Connie, con las cifras. Son cifras preocupantes. Hay, evidentemente, un aumento que sabemos que se da también por el contexto de la pandemia de estas cuarentenas que muchas veces nos obligan a quedarnos en casa, y peor aún, con aquellas personas que generan violencia entre nosotros. Eso es precisamente lo que no hay que normalizar. Connie, ¿qué va a ocurrir ahora en esta pauta? ¿Se entrega el vehículo? ¿Comienza a funcionar de manera inmediata? No, no comienza a funcionar de manera inmediata. Ahí están coordinando cómo van a ir funcionando las rutas. Y a medida que ya se tenga todo en orden, ya empieza a funcionar este vehículo, por supuesto, para todas aquellas mujeres que esperamos que, por supuesto, no se requiera en tanta medida como lo fue el 2020. Claro. Y, Connie, aprovechar de preguntarte, ya que andas ahí en la ciudad de Talcahuano, en la ciudad puerto, ¿cómo anda el movimiento? Hay harta gente, ¿o no? Me sorprende. Si bien yo no transito mucho por la comuna puerto, me sorprendió, lo veníamos comentando acá junto a Pablo Rebolledo en cámara, que bastante movimiento para estar en este primer día de cuarentena. Así que, bueno, esperar que estas medidas, por supuesto, funcionen. Sabemos que las cifras acá en la zona no son muy alentadoras, por lo mismo, hacer el llamado, como siempre, a que si no hay que salir de la casa, quedémonos, aprovechemos también de cuidarnos nosotros y cuidar al resto. Así es. Connie, entonces, solamente para repasar, si puedes ahí entregar nuevamente el teléfono, este fono que se ha dispuesto por parte del municipio de Talcahuano con esta iniciativa, que viene también a respaldar a todas las mujeres de, en particular, esta ciudad. Sí, por supuesto, para todas las mujeres acá de la comuna de Talcahuano. Si bien esto es, por supuesto, para aquellas que ya están ingresadas al centro de la mujer, van a estar patrullando por las calles de la comuna puerto, el número es el 850-23-928, si es que requieren ayuda acá, por supuesto. Y ya va a estar este vehículo automujer segura patrullando por las calles de Talcahuano, hasta para temas de acoso, no mencionaba la coordinadora. Así que va a ser de mucha ayuda y, por supuesto, esto se quiso hacer en medio de esta conmemoración del 8 de marzo. Claro, le da otro significado. Connie, entonces el requisito, para que quede bien claro, es estar inscrito en este centro. Si uno no está inscrito, ¿cómo lo puede hacer? ¿Se debe acercar al municipio? No necesariamente estar inscrito en el centro, pero esto va a facilitar la fiscalización respecto a todas aquellas personas que están en el centro, que están teniendo asesorías legales, psicológicas, como lo mencionaba la coordinadora. Pero si bien el auto va pasando por una calle y alguien requiere de ayuda, se puede acercar y no hay problema, no es necesario estar inscrito. Perfecto, Connie. Agradecemos sin duda, entonces, esta información de suma importancia. Se hace necesario hoy día contar con este tipo de apoyo. Nosotros te dejamos para que sigas en terreno, Connie. Muy buenos días. Gracias, Nati. Ahí tomamos contacto. Bueno, y ahí teníamos, entonces, esta noticia, ¿no? Esta pauta que se va desarrollando, entonces, en la ciudad de Talcahuano, de modo de prevenir, precisamente, los ataques violentos. Fíjate que en este contexto les voy a comentar algo que se registra, lamentablemente, este fin de semana. En la provincia de Arauco, exactamente en Quibico, allí hubo un incidente que termina así, con una cabaña quemada. Se pensaba que podría estar ligada a estos temas de ataques o incendios rurales. Sin embargo, tiene que ver con violencia de género, algo bastante lamentable del que ya hay reacciones. Se los invito a que escuchemos parte de la declaración entregada también por la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Marisa Barros. Según información que nos hizo llegar carabineros, en la madrugada del día de hoy, en la comuna de Quibico, se registró una detención en contexto de violencia intrafamiliar. Un hombre habría quemado la vivienda que compartía con su pareja, debido a que ella, durante la tarde, le habría manifestado su intención de no continuar con la relación. Hoy se llevó a cabo el control de detención. La persona se encuentra detenida y estamos atentos a la formalización que se realizará en los próximos días. Nuestros dispositivos de Cernamé trabajarán para poner a disposición de esta mujer, de esta víctima, todo el apoyo legal y psicosocial. Y queremos también hacer un llamado a toda la sociedad a no tolerar ningún hecho ni acto de violencia que atente contra la integridad de las mujeres. Es lamentable que hechos como estos sigan ocurriendo. Completamente lamentable que se sigan registrando este tipo de episodios. Esto ocurre en la provincia de Arauco, en el sector de Quibico, justamente en la localidad de Tirúa. Un hombre de 20 años, como hoy escuchábamos, no quería poner fin a esta relación. Termina entonces por quemar la casa en donde estaba su pareja. Y en estos minutos se está a la espera también de conocer el resultado, sin duda, de la formalización. Por su parte, el gobierno, como sabemos también, toma medidas, se querella precisamente en contra de los que resultan responsables. Es esto lo que hay que evitar y es eso lo que hay que reforzar también en el día de hoy. Mejoremos las estrategias para prevenir este tipo de incidentes. Y ahora le voy a pedir ayuda justamente a mi director porque vamos a hablar de lo que va a pasar en Yumbel. Hay celebraciones religiosas, eso lo sabemos. En enero fue, de hecho, de forma masiva también. Sin embargo, durante esta jornada, que se viene más bien para el 20 de marzo, ya se ha entregado un comunicado por parte también del Arzobispado, porque no se va a efectuar la peregrinación que nosotros ya acostumbrábamos a ver, en donde mucha gente llega precisamente hasta el Santuario de San Sebastián. Se entregó un comunicado, como ya bien lo señalaba, en donde entonces se informa que va a permanecer completamente cerrado el templo en honor a San Sebastián. Sin embargo, se va a llevar a cabo una transmisión online a través de las redes sociales del Arzobispado de Concepción y también del Santuario de San Sebastián para llegar entonces con esta festividad religiosa hasta sus casas. La idea, evidentemente, es evitar la movilidad de las personas y así evitar nuevos brotes de COVID-19. Tiene que ver también con el compromiso que ha desarrollado, sin duda, el Arzobispado de Concepción por la vida y la salud de las personas. Es por eso que se termina por tomar esta decisión. En enero también se hizo una transmisión online, por lo que entonces durante la fecha indicada, es decir, el 20 de marzo, se va también a ir desarrollando diversas actividades a través de las páginas que ha dispuesto, por cierto, el Arzobispado de Concepción, que es Facebook y otras redes sociales donde se pueden ir informando. Será Facebook, eso sí, esta última plataforma por donde se va a realizar esta transmisión online. Si usted quiere participar, el llamado es obviamente a permanecer atentos a los horarios que se van a ir publicando poco a poco a medida que también la fecha se vaya acercando. Pero ese es el compromiso, entonces, cuidar, resguardar la salud y la vida de las personas para evitar precisamente los contagios. Pasado entonces esto, vamos a revisar ya algo que también habíamos dado introducción, porque tiene que ver precisamente con las altas temperaturas que se van a registrar en la zona. Fíjense que hay una alerta por altas temperaturas que varían entre la región de Valparaíso y también la Araucanía. Acá en Concepción se vienen también altas temperaturas durante esta jornada, vamos a tener 25 grados. Para el día de mañana ya se espera que baje un poco, serían 21 grados. Y para el miércoles, ojo, se viene pronóstico de lluvia. Vamos a ver precipitaciones, más que nada vamos a ver cómo se va a ir desarrollando, porque bueno, así como todo el escenario que estamos viviendo hoy día es dinámico, fíjense que el clima también lo es y Concepción siempre nos sorprende. Así que por lo menos durante esta jornada serán altas las temperaturas y para el día de mañana también. Eso es lo que va a pasar entonces acá en el Gran Concepción. Y además con esta alerta que yo ya también se los señalaba, altas temperaturas al menos por hoy día y también para el día de mañana, no solamente acá en la región del Bío Bío, ya se los decía desde Valparaíso hasta la Araucanía. Y ahora pasamos hasta Los Ángeles, porque justamente aquí es donde se concentra y más bien se cumple este pronóstico de altas temperaturas, porque claro, estamos en los valles. Fíjense que ahí durante esta jornada, durante este día lunes, vamos a tener 31 grados. Así que a hidratarse, a cuidarse, no exponerse precisamente al sol. Para mañana también el panorama no es muy diferente, 31 grados también. Y para el día miércoles, que es cuando al menos acá en Concepción íbamos a tener presencia de agüita. Fíjense que también se va a extender hasta Los Ángeles. Va a haber una temperatura máxima, eso sí, de 25 grados. Y por la tarde ya estaría entonces cayendo el agua también en la localidad de Los Ángeles y en todos estos sectores que tienden, eso sí, a tener temperaturas mucho más altas que acá en la provincia, más bien en Concepción, porque bueno, estamos rodeados de costa. Y de ahí inmediatamente, hablando de costa, nos pasamos hasta Lebu, en donde también durante estas jornadas se esperan altas temperaturas, 25 grados para esta tarde, hay también pronóstico de viento, 25, 40 kilómetros por hora. Para el día martes ya baja también, como ha sido la tónica de lo que hemos visto, ¿no? 21 grados para el día de mañana, por la tarde algo de nubosidad. Y el día miércoles también entonces llegaría las precipitaciones. Con ahí un poco más baja la temperatura, 18 grados para el sector de Lebu. Eso es parte entonces de las temperaturas, al menos en estos tres sectores que hemos abordado entonces en esta revisión del tiempo. El llamado sin duda es a hidratarse, como yo lo decía, porque bueno, hoy día se viene alta temperatura para gran parte de la región del Bío Bío. Y ahí con esto entonces, con esta revisión de las temperaturas, vamos a revisar precisamente los titulares de los medios de la Universidad de Concepción. ¿Qué estará pasando? Vamos a verlo. Medios UDEC Bien, vamos a revisar entonces de manera inmediata lo que estaba ocurriendo en Noticias UDEC. Vamos a ver cómo titula este medio informativo. Fíjense que ahí titula con Cecilia Saavedra, quien es la nueva directora del personal UDEC. Y la cito también, me motiva la construcción de cambios. Una mujer líder, también en el contexto del Día de la Mujer, que entonces se pasa a ser parte de esta nueva dirección. La idea, fíjense que ahí dice, es que evidentemente no quiere desarrollar la construcción de cambios para poner en la palestra también todas aquellas demandas, toda aquella que tiene que ver con la equidad de género. Continuamos revisando entonces qué hay en la portada de este medio. Fíjense que Corp UDEC también conmemora el 8M con concierto que resalta luchas de las mujeres. Luego tenemos el foro constituyente UDEC, cierra encuesta e inicia calendario de trabajo para este 2021. Y nos vamos de ahí hasta el deporte, porque sí, también es importante. Histórico, Básquet UDEC derrota a Sao Paulo en la BCLA. Un entonces encuentro deportivo que sin duda logró que la Universidad de Concepción, el Básquet UDEC, se posicionara por sobre este equipo, generando entonces su primer triunfo en la edición 2021 del Básquet Champions League Américas. Al superar entonces a los brasileños con este puntaje, que también ahí veíamos, pero que no alcancé a detallar. Y de aquí entonces nos pasamos a otra página. Vamos a revisar tbu.cl, calendario de vacunación COVID-19. ¿Quiénes pueden recibir sus dosis esta semana? Hoy en titular, súper importante, a estar atentos precisamente para continuar con esta calendarización que sin duda el gobierno ha ido desarrollando. Porque, claro, esta segunda semana de marzo el calendario de vacunación contra el COVID-19 continúa en todo el país. Esta vez los pacientes con patologías crónicas o comorbilidades y además aquellos con discapacidad severa o profunda entre 46 y 59 años. Ellos entonces se van a hacer prioridad, al menos durante esta semana. Se han dividido, sin duda, como ya hemos conocido durante toda la tónica de esta calendarización, por edades. Es decir, primero van los 58 y 59 años y después 46 y 49. Y ahí tenemos todo el detalle de lo que se ha ido desarrollando. Precisamente en marzo, entre el 8 y el 14 de marzo para esta semana, tienen todas las edades respectivas para entonces acercarse a los puntos de vacunación que, como ya sabemos y hemos informado constantemente aquí en TVU Noticias, son más de 83 los puntos de vacunación en toda la región del Bío Bío. Si no lo sabe, se informa a través de TVU Noticias y, si no, a través de las páginas, entonces, de sus respectivos municipios. Eso respecto a la vacunación del COVID-19. Ahora, nos vamos a trasladar o más bien seguir revisando la página de TVU Noticias, si no me equivoco, y vamos a ver entonces, ¿qué? No, nos cambiamos, nos cambiamos de medio. Nos vamos a Radio UDEC, que ya, fíjense también, le dan una cobertura completa a toda la contingencia de acá de la región del Bío Bío. Y titula así, Hospital La Siguera se cuenta con nuevo equipamiento, bien digo, para el diagnóstico de cáncer. Algo que no es menora, sabemos que esta patología es también una de las principales causas de muerte, no solamente a nivel mundial, sino que también acá en nuestro país. Y mira, se trata de una inversión sectorial que bordea los 78 millones de pesos. El Hospital La Siguera de Talcahuano incorpora, sí, entonces, un nuevo equipamiento para el diagnóstico de esta enfermedad, con un foco particular en las pesquisas del cáncer. El llamado también es a la prevención. Y al ladito de este titular, vamos a revisar el Seguro Escolar COVID-19. ¿De qué se trata? Son los alcances de un nuevo beneficio anunciado por el Mineduc. Fíjense que el Ministerio de Educación y FONASA anunciaron la entrada en vigencia del Seguro Escolar COVID-19. Es un beneficio que garantiza más de 3 millones 27 mil párvulos y escolares, la cobertura gratuita de las prestaciones médicas asociadas a coronavirus. Algo no menor, más aún considerando que ya ha partido entonces el año escolar. Y luego nos vamos a una columna de opinión. 8M, equidad y justicia social. Todo eso usted lo puede revisar entonces en la página Radio UDEC. Obviamente esto y otras noticias de contingencia de lo que está pasando precisamente acá entonces en la región del Bío Bío. También de lo que pasa durante esta jornada, el 8M. Y luego nos vamos también a revisar, y usted ya lo ve en pantalla, el diario Concepción. El titular es la gran deuda con la presencia femenina en espacios de poder. Además, se continúa con Mujeres Empoderadas, un pequeño paso en el fin de la brecha de género. Y también hace una mención especial a las valientes y anónimas penquistas que han tenido entonces que luchar contra el mortal coronavirus. Un especial del diario de Concepción enfocado sin duda en el rol de la mujer. Por ejemplo, ahí dice, mujeres se unen en especial conmemoración musical del 8M. Y así también en Político, una entrevista específica que vemos ahí a Ana Araneda, gobernadora, o más bien candidata a gobernadora, perdón, quien evidentemente pone en la palestra cuáles van a ser sus objetivos respecto a esta temática tan importante. Diario de Concepción, entonces, usted lo puede revisar también en internet y adentrarse un poco más en lo que está efectivamente titulando. Y luego nos vamos ya a la discusión, la discusión.cl. Allí también tenemos un titular que, ojo, para las personas que nos ven justamente de Chillán, corte de luz afectará sectores de Chillán y Chillán Viejo. Y luego, fíjense que se han cursado, ahí dice, cursan 107 infracciones por incumplir la restricción vehicular en Ñuble. También tenemos mención especial por el Día de la Mujer, 8M1640 mujeres están al frente de la pandemia en el hospital de Chillán. Distintos reportajes, entonces, abajo, en temas de educación, 10 establecimientos de Ñuble reportaron contagios tras inicio del año escolar. Y por segundo día consecutivo, casos activos superan los 700, esto allá en Chillán, en Ñuble. Todo esto lo puede encontrar también, entonces, en la discusión.cl, que también se enfoca en lo que está pasando con la contingencia, es decir, con el COVID-19. Esa es, entonces, la revisión de los titulares de los medios UDEC. Obviamente, todos coordinados para llevarles a ustedes la mejor información a través, entonces, de sus redes sociales. Y con esto, con estos titulares, nos vamos nuevamente a una pausa. Volvemos enseguida. COVID-19 en TVU COVID-19 en TVU Desde la universidad, estamos siempre dispuestos a ayudar, a generar un elemento cuando el país más lo necesitaba, en realidad. Aunque tuviéramos recursos económicos, no había posibilidad de comprarlo, como sí teníamos la capacidad tecnológica y el conocimiento, para poder desarrollar equipamiento complejo, que puede ayudar a personas en ocasiones críticas. El Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre de los UDEC se dedica a la investigación en fauna silvestre y a la rehabilitación del daño que generan los humanos a la fauna. Su motor principal son los alumnos de medicina veterinaria, que voluntariamente se integran al Centro de Rehabilitación. Estás inmerso y lo que tú haces sí tiene una contribución real. El conocimiento científico que nosotros podemos entregar transforma sus vidas. Son los aprendizajes y experiencias que uno va adquiriendo, que mejoran, que tienes la posibilidad de involucrarte. La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme en medio de la experiencia. Tratar de transformar y de encontrar soluciones. Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar. Todos tenemos un mundo y nos gusta conectarnos ahí para estudiar y alcanzar ese anhelo que tanto deseas. Y así tener más oportunidades para terminar lo que alguna vez no terminaste. Pero también para llegar más lejos de lo que han llegado. Y lo más importante, para darle lo mejor a él, a ella y a ellos. Tu entretenimiento es nuestra fibra. Por eso, disfruta de la mejor fibra simétrica del mercado a precio justo. Contratando el plan Fibra 500 Megas con TVHD y fijo por solo $35,990 pesos. Contrata llamando al 600-9100-900 o en nuestro sitio web tumundo.cl. Mundo, la fibra que nos une. Visítanos en Maipú, 854 Concepción. Emprende con nosotros. A cualquier hora, en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Bío Bío. TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del Departamento de Prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrás acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar TVU.cl y enterarte de las noticias de tu región. TVU.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. TVU.cl. 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 Alejandra, ¿cómo estás? Natalie, ¿cómo estás? Mucho gusto de conversar contigo. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones? Bien, bueno, trabajadas, bien trabajadas, pero fíjate que yo sí hice uso del permiso y me imagino que eso también tiene repercusión justamente de lo que vamos a hablar en este balance del turismo. Exactamente. Yo sufrí cuando hiciste la pregunta porque yo no tuve la posibilidad de viajar como en años anteriores. Al que somos viajeros y nos gusta, lo pasamos un poquito mal. Pero a pesar de eso, fíjate que las estadísticas que entrega San Naturno son del todo negativas en lo que tiene que ver con el sector turístico aquí en nuestra región del Bío Bío. Hay que señalar que, por cierto, fue un año distinto estos dos primeros dos meses del año. A pesar de que esperamos que mejore la situación de COVID-19 debido a la vacunación, todavía hay muchas restricciones y el año 2020 también estuvo marcado con restricciones en el ámbito del turismo, particularmente en lo que tiene que ver con el cierre de fronteras y también en pasos fronterizos. Fíjate que la Subsecretaría del Turismo y también Cernatur mes a mes emiten un documento que se llama Barómetro del Turismo, donde uno puede ir viendo y analizando cuáles son las variaciones de este sector turístico en nuestro país. En enero del año 2020, Nathalie, hubo 500.000 personas que ingresaron a Chile para realizar actividades turísticas. Medio millón de personas que pudieron deleitarse con los atractivos de nuestro país. Este 2021 solamente lo hicieron 27.000 personas, por lo que bajó considerablemente ese ingreso. Yo sé que como regionalista que eres, te estás preguntando qué pasó con Bío Bío. Sí, totalmente. Efectivamente. ¿Cuántos turistas ingresaron a Bío Bío durante enero de este año? Desde el extranjero, ninguno. Una cifra que resulta bastante impactante, pero que lamentablemente es así, porque nos mantenemos con restricciones turísticas. Ahora, en comparación con enero del año 2020, llegaron más de 750 turistas extranjeros, así que sí hay una baja considerable. Quería contarte también, Nathalie, que hay muchas personas en la región del Bío Bío que dependen del empleo del turismo, que son personas que trabajan con empresarios o con emprendimientos turísticos, 24.000 personas aproximadamente. Ellos también se han visto golpeados en este sector. Yo te entregaba recién algunas estadísticas, pero es importante también señalar qué dicen las autoridades del área. Por ejemplo, la directora regional de Sanatú, Natalia Villegas, ella plantea que si bien hubo una disminución de la cantidad de turistas que llegaron a nuestra región del Bío Bío durante los meses de enero y febrero, hay que considerar que se produjo un fenómeno que como Sanatú querían potenciar desde años anteriores, una estrategia que querían desarrollar y que no habían logrado. ¿A qué me refiero? Los habitantes de la región del Bío Bío usualmente viajamos durante la temporada de verano a otras regiones o al extranjero. En este año, evidentemente, se dio el fenómeno contrario debido a las cuarentenas y a las restricciones sanitarias. Por lo tanto, la mayoría de nosotros viajamos a comunes cercanas o a provincias dentro de nuestra misma región. Los invito entonces a que escuchemos las palabras de Natalia Villegas, directora regional de Sanatú, sobre este balance de la temporada de verano aquí en Bío Bío. Revisemos. En términos generales y como balance de la temporada estival, esta fue bien positiva en gran parte de la región del Bío Bío. Sobre todo en aquellas comunas que se han mantenido en las fases 2 o 3 del plan paso a paso, como es las que están pertenecientes a la provincia del Bío Bío. Otro de los puntos a destacar en esta temporada es que como región siempre hemos sido una región particularmente emisiva de turistas. Y hoy esos turistas han preferido recorrer su región. Ahí teníamos entonces parte de esta explicación que entrega justamente la directora del Cernatur. Pero Alejandra, preguntarte en temas de alojamientos, porque claro, tenemos turismo antiguamente acá en la región del Bío Bío, tú muy bien lo recordarás, teníamos conciertos como por ejemplo el REC. En este, el año pasado en particular, además, tuvimos lo que ocurre con el eclipse que también obligó que muchas personas llegaran acá a la zona. ¿Cómo va precisamente la ocupación, por ejemplo, hotelera? Claro, el tema de ocupación hotelera, por supuesto que es un aspecto muy importante, porque también es considerado como una de las variables que la Organización Mundial de Turismo determina para poder ir midiendo y ver cómo va variando la actividad turística. En el caso de Bío Bío, por ejemplo, en enero de este año 2021, hubo 39.000 pernoctaciones en alojamientos, hoteles y distintas establecimientos hoteleros de nuestra zona. Y esto disminuyó en un 61,9% en los últimos 12 meses. Es decir, la caída de todas maneras es muy significativa. Y también las llegadas a alojamientos a nuestra región del Bío Bío bajaron en un 66,5%. Entonces, si nosotros somos un poquito críticos, Natalie, a pesar de lo que señala la directora de Cernatur, lamentablemente los empresarios turísticos y los emprendedores turísticos han visto golpeadas sus actividades. Ahora, también hay otra estadística que me parece importante compartir con ustedes que tiene que ver con que actualmente, hasta los primeros días de marzo, y según un catastro que realizaba Cernatur, hay un 15% de los establecimientos turísticos y atractivos turísticos de nuestra región del Bío Bío que están funcionando. Me refiero, por ejemplo, a parques y también a reservas nacionales. Solamente un 15% está operando normalmente. De otro dato importante es que hay un 26% de alojamientos que están completamente operativos y el 100% de los aeropuertos de nuestra región están funcionando. Recordemos también que el gobierno de Chile, a través de Cernatur, como bien lo planteabas, Natalie, al inicio de este despacho, lanzó una campaña que se llama Viaje Responsable, que buscaba precisamente que las personas pudiesen vacacionar, pero siempre teniendo en cuenta los protocolos sanitarios y las comunas que se encontraban en cuarentena. De esta manera, ellos lanzaron un link, un banner en la página de Chile Estudio, que se llama Plan Viaja por Chile. Y eso funciona como una especie de calculadora. Uno ingresa a pian, viaja por Chile, pones tu comuna de origen, tu comuna de destino, y de esta manera podías saber qué permisos necesitabas para viajar por las distintas regiones y comunas del país. Hay que señalar también que la directora regional de Cernatur realiza felicitaciones a los empresarios y emprendedores turísticos de nuestra región, debido a que ellos pudieron aplicar todos los protocolos de bioseguridad que emanaron desde el gobierno de Chile, precisamente para que las personas pudieran viajar tranquilos y se evitaran al máximo posible los contagios. Todo esto, como yo les decía, en el marco de la campaña Verano Responsable. Escuchemos entonces esas declaraciones también de Natalia Villegas, directora de Cernatur aquí en Bio Bio, para que nos cuente cómo se portaron los empresarios y emprendedores turísticos en relación a estos protocolos que les brindó Cernatur para seguir con el plan Paso a Paso. Es necesario recalcar y felicitar a más de 290 empresarios turísticos que en la región se han adherido al sello de confianza turística, que como Cernatur también lanzamos una acción informativa titulada Verano Responsable, con el cual hicimos un llamado a vacacionar, pero siguiendo todas las normativas vigentes que se canalizó a través de la página bioviostudio.cl, donde se puede acceder para poder saber qué documento exigen al momento de viajar y en qué fase también se encuentran los destinos y las comunas que yo voy a visitar. Alejandra, un dato no menorá, porque recordemos que este plazo de vacaciones está vigente hasta el 31 de marzo, así que aquellos que tienen la posibilidad, apegarse precisamente a esta información. Tema sensible, porque hoy es mi primer día de retorno de vacaciones, pero a los que todavía pueden viajar efectivamente, Natali, recordemos que el gobierno y también Cernatur dieron a conocer este permiso de vacaciones que está vigente hasta este 31 de marzo, así que las personas que estén interesadas y que también tal vez tengan un par de días libres, un fin de semana y que mantengan todos los protocolos de seguridad, puedan visitar los distintos puntos de nuestra región y encuentren todo el detalle en bioviostudio.cl. Ahora quería contarte también, Natali, que como yo te decía, la Organización Mundial del Turismo ha planteado diferentes estándares para que podamos ver qué va a pasar en términos turísticos en este año 2021 y para poder medir claramente con cifras y con datos la reactivación del sector. En el caso de Chile, por ejemplo, las reservas aéreas disminuyeron en un 90%. La búsqueda de hoteles en un 55%, las reservas de hoteles también bajaron en un 54%, los alquileres de lugares de vacaciones bajaron en un 30% y las tasas de ocupación hotelera a nivel global aquí en nuestro país bajaron en un 23%. Esos son los cinco indicadores que probablemente, si los comparamos con lo que va a ocurrir en el año 2022, nos va a ayudar a saber y a mirar con perspectiva que fue lo que ocurrió en este verano 2021, que recordemos todavía no termina esta campaña de Sanatur para que las personas puedan viajar hasta este 31 de marzo. Ahora hablemos un poquito sobre lo que se proyecta, porque se espera precisamente que las campañas de vacunación que se están realizando a nivel mundial para controlar la pandemia de COVID-19 tengan resultados, pero como bien sabemos, no son resultados a corto plazo, por lo que la reactivación del turismo tampoco va a ser inmediato. De todas maneras, se proyecta, Natalie, que nuestro país va a estar en bastante buen puerto en este sentido, porque somos uno de los países que está liderando la cantidad de personas inoculadas a nivel mundial, así que esperemos también que eso repercuta positivamente con el turismo. Finalmente, recalcar también que la directora nacional de Sanatur, Andrea Wollenter, plantea que hay muchos créditos, muchos financiamientos que se están entregando al sector del turismo también para que las personas puedan reafirmarse en nuestra región y también en el resto del país. Claro, tarea y compleja en el tema de la recuperación. Oye, Alejandra, agradecerte sin duda por este completo informe, colega de la radio UDEC. Así que muchas gracias, Alejandra. Oye, Natalie, para mí siempre un gusto regresar a la pantalla de TVU. Un abrazo para ti en este día, también para todo el equipo. Sé que hay solo mujeres en pantalla, así que les felicito también por la iniciativa y les deseo que tengan una excelente semana. Igual para ti, feliz día. Que estés muy bien, chao. Igual, chao, chao. Miren, bueno, ahí teníamos entonces este completo informe que nos efectuó justamente Alejandra Vera, ex colega de acá, de nuestra casa televisiva, también ahora representante de la radio UDEC. La tarea entonces es importante precisamente para las autoridades, recuperación, porque el turismo es sin duda un nicho de suma importancia también para la reactivación académica, bien, digo, económica de nuestra región, donde además las cifras de cesantía nos siguen golpeando acá en la región del Bío Bío. Y ahora sí, también le voy a pedir ayuda al director porque entiendo que tenemos un contacto. Bueno, entonces no hay contacto todavía, no están preparadas nuestras colegas, pero sí vamos a revisar un reportaje que habla precisamente de la realidad de los inmigrantes en nuestro país, exactamente acá en la región del Bío Bío. Los invito a que revisemos ese material y luego lo comentamos. Hasta el año pasado, la oficina de extranjería Concepción recibía cerca de 80 inmigrantes diarios. Hoy el panorama es muy distinto, ya que son 240 personas las que visitan a diario esta oficina, buscando legalizar su situación. Este aumento explosivo ha provocado el colapso de sus instalaciones y ya no dan abasto. Tenemos que reconocer que efectivamente hay un aumento importante, ¿no es cierto?, en la llegada de extranjeros, sobre todo a la provincia de Concepción y a esta gobernación. Tenemos un aumento considerable en los últimos tres años. El promedio que nosotros atendíamos eran 80 personas más menos y efectivamente en nuestros últimos tres años, a la fecha, hay un promedio de 240 ciudadanos extranjeros que estamos atendiendo diariamente en las oficinas de extranjería de nuestra gobernación. El fenómeno de la migración humana es natural a nuestra raza. Somos seres nómades en un mundo de cinco continentes, tierras nuevas que prometen sueños y oportunidades a estos buscadores, los que deben sortear una serie de trámites, proceso que con esta creciente demanda se pone complejo. Lo que pasa es que yo vengo de Venezuela y los trámites allá se tardan muchísimo más. Pero creo que viniendo organizado fue rápido, o sea, me llamaron, entregué mis papeles y salí. Lo que sí es que quizás se puede ahorrar un poco más en la papelería. Sí, sí, es muy complicado porque en muy poco tiempo se ha puesto muy complicado y mucho más tedioso el trámite y eso es lo que causa un descontento para nosotros como extranjeros y para los propios funcionarios que atienden acá, porque es increíble toda la gente que ha venido para acá, para Concepción. La primera vez que ven a extranjería es hacer consulta. Mi solicitud está en Santiago y, bueno, a ver si puede hacerse más rápido por acá. Buena gente, pero muy extranjero para trabajar poco y entrar a estos problemas. Son personas que buscan un mejor porvenir, objetivo no fácil, pero no por eso imposible. Don Aroldo dejó su natal Sao Paulo en Brasil hace 14 años para instalarse en Concepción, ciudad donde se ha convertido en un gran empresario gastronómico. Nosotros llegamos en el año 2001. Através de un pastor amigo nos invitaron para venir a Chile a trabajar. Nosotros íbamos a trabajar como iglesia. Llegamos aquí en Concepción, la realidad fue diferente para nosotros y nosotros tocamos trabajar. Este aventurero brasileño partió vendiendo 20 completos al día y hoy vende más de mil diarios. Pero no todo fue color de rosas en su travesía. Famos trabajando, trabajando y fomentando la calentera. Y de 25, fomos para 40 completos, fomos para 60, 80. Hoy nosotros estamos vendiendo 10 mil completos. Tenemos 10 trabajadores. Y trabajaba yo y mi esposa. Y le gustaba de la comida, porque yo nunca había trabajado con el rugo de la comida. Pero existe mucho, mucho y mucho trabajo. Se trabaja 24 horas. Actualmente en la provincia de Concepción existen cerca de 7 mil extranjeros. Esta cifra representa más de la mitad de la población inmigrante de la región del Bío Bío, la que asciende a 14 mil según datos registrados por el Departamento de Extranjería e Inmigración. Nosotros como gobernación estamos muy atentos a lo que está sucediendo con este aumento. Lo que sí pretendemos es que con las medidas que hemos adoptado podamos, no cierto, el día de mañana entregar una atención diferente de calidad, una atención humana. Predomina en esta población de migrantes, los venezolanos, peruanos y colombianos. Estos últimos ya llevan tiempo entalándose entre los penquistas. Y muchos de estos se dedican al rubro de la gastronomía. Como el caso de Johan, quien dejó hace cuatro años la tierra del café para buscar nuevas oportunidades. Llegué porque aquí vive, vivía en ese entonces mi tía con su esposo y su hijo. Me pareció tentador la idea de ir a conocer otro país, de conocer otra cultura, de culturizarme y tomé la decisión de venirme para acá. La ciudad muy tranquila, una ciudad muy tranquila, mucho frío sí, pero muy tranquila, muy buena. Me ubicó ya mucho en Concepción, así que me ha parecido muy bueno. La región ha tenido un incremento de un 19% en la cantidad de visas y permisos entregados por extranjería. Pero no es cosa de llegar y entrar a la ciudad, ya que el extranjero debe pasar por un riguroso control de la gobernación y un registro por parte de la Policía Internacional de la PDI, que tiene toda la información en línea con Interpol. Sí, efectivamente ha llegado una gran cantidad de extranjeros acá a la región y todos ellos han sido fiscalizados por nosotros y el fin de la fiscalización es para saber en qué situación migratoria se encuentra y en caso de alguna irregularidad nosotros informamos de esta situación a la autoridad administrativa. Nosotros estamos en línea con Interpol y en caso de detectar alguna persona que tenga alguna difusión roja nosotros estamos a conocer de forma inmediata esta situación a través de Interpol con el extranjero. Ya son más de 14.000 extranjeros en nuestra región y esta cifra seguirá creciendo de la mano con las distintas culturas que continuarán interactuando en nuestra sociedad. Por ello no es tan descabellado pensar en un futuro concepción cosmopolita. que se desarrolló en el año 2017 una realidad eso sí que se sigue desarrollando acá en la región del Bío Bío en donde sigue aumentando la cantidad de personas extranjeras en nuestra región. Ahora eso sí con un poco de más respaldo y le voy a pedir al director que pasemos a revisar fíjense un anuncio que acaba de también desarrollar el presidente de nuestro país Sebastián Piñera a través de sus redes sociales y tiene que ver con 13 proyectos que están enfocados en facilitar el cobro de las pensiones de alimentos ese fue el primer anuncio que ha desarrollado entonces el mandatario a través de sus redes sociales. El segundo de ellos es perfeccionar el proyecto que permite monitoreo telemático para proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar y finalmente el proyecto de ley que endurece las sanciones y si me pueden subir un poco la imagen para poder entregar bien el detalle de este anuncio entonces tres anuncios que ha ido desarrollando el mandatario de nuestro país y que entonces decide presentar estos proyectos enmarcados en la conmemoración del día de la mujer vamos entonces a seguir revisando estos anuncios el último de ellos estaba relacionado justamente con las sanciones contra quienes atenten con la integridad bien digo de la vida de nuestros niños y niñas de 13 proyectos entonces que hay que ver evidentemente cómo se van a ir desarrollando dicho esto los invito también a otra pausa y luego volvemos a revisar qué está pasando acá en nuestra región COVID-19 en TVU un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! En el momento y lugar que más le acomode, sin sacrificar trabajo ni familia, con el mismo título y plan de estudios de las carreras tradicionales y en contacto permanente con docentes certificados, infórmese en aiep.cl y aproveche todas sus posibilidades para estudiar online. AIEP, de la Universidad Andrés Bello. Bienvenidos y bienvenidas a la Comunidad del Contenido. Iniciamos otra semana. Damos, por supuesto, a todas y a todos quienes se están sumando a través de la transmisión. Denle dedito ahí para... Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su Comunidad del Contenido. Yo sé que tú quieres que yo vaya, ¿no? Hola, Connie. Muy bien. Bueno, yo te doy la bienvenida a ti, Conce. Qué rico. En otras redes sociales, nuestro canal de YouTube, ahí nos encuentran como TVU, donde podrán ver notas del pasado, notas históricas, nuestros programas actuales. Comunidad del Contenido. Comunidad del Contenido. Comunidad del Contenido. Comunidad del Contenido. COVID-19 en TVU Ya estamos entonces de regreso en esta entrega informativa. Sigue avanzando esta jornada, por cierto, noticiosa y además conmemorando el rol que tiene precisamente la mujer en nuestra sociedad. Pero vamos a ver cómo andan precisamente las calles del Gran Concepción. Bueno, entiendo que Fernanda Vega anda precisamente por allí para ver cómo va la movilidad luego de que se decretara cuarentena para al menos siete comunas del Gran Concepción. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, Nathalie. Justamente nos trasladamos hasta el centro de Concepción, en calle Animal Pinto con Barros Arana, en una esquina del paseo peatonal. Porque nos llamó inmediatamente la atención que vemos una gran cantidad de transeúntes justamente. Si bien ha bajado la cantidad de automovilistas en las últimas horas de esta jornada, vemos que hay un gran movimiento de personas caminando. Yo te indicaba que nos encontramos en Barros Arana con Aníbal Pinto y en las imágenes Miguel Forma está mostrando entonces el panorama. En este momento en el centro penquista, hace unos instantes incluso se estaban desarrollando algunos operativos de las cuadrillas sanitarias de la Ceremia de Salud, donde sabemos no se fiscaliza directamente a las personas que tengan su salvoconducto, por ejemplo, o su permiso temporal para andar en la calle. Pero sí, se les educa frente a la emergencia sanitaria, se les entrega alguna información con respecto a todo lo necesario frente a la situación. Viendo los grupos de fiscalizadores de la Armada, incluso también recorriendo entonces el centro de Concepción. Así que ese es el panorama hasta este momento acá. Podemos conversar con algunas personas también que andan recorriendo las calles acá a estas horas, este 8 de marzo. Muy buenas tardes. Disculpe preguntarle, ¿qué le parece la movilidad hoy día acá en el centro de Concepción, teniendo en cuenta que estamos en cuarentena? Me parece bien porque anda poca gente. Claro, en relación a las semanas pasadas, vemos que ha bajado. Sí, me parece bien porque así podrían bajar los casos. La única posibilidad si no nos vamos a enfermar todos. Claro. Usted ahora, me imagino que salió con su salvoconducto. Con mi permiso ya me voy retirando. ¿Tú ir a salir a hacer algún trámite, ir a comprar? Sí, a comprar, pero ya estoy lista y me voy. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos una opinión de una transeúnta acá, Natali, que indica, se ve una disminución, nos gustaría evidentemente que sea mucho mayor, prácticamente no ver personas en la calle, pero sabemos también que hay algunos que tienen que salir, que tienen que ir a comprar o hacer algún trámite, como la señora con la que estábamos conversando, que eso sí, ella mantenía su salvoconducto para poder salir, evidentemente. Vamos a seguir recorriendo acá al centro penquista para ver si podemos conversar con otras de las mujeres. Fernanda, importante además señalar lo que tú nos comentabas, o sea, hay precisamente presencia de fiscalizadores, estas cuadrillas además sanitarias, para poder controlar todo lo que tiene que ver con el distanciamiento físico, con el distanciamiento social. Entendemos que frente a la plaza, de hecho, justamente ahí, la plaza de armas está desarrollando en estos minutos un control a la locomoción colectiva. La idea es fiscalizar a todas las personas que primero cuenten con los salvoconductos que son necesarios para salir en la fase en la que nos encontramos y evidentemente para no exponerse a estos casos de COVID-19, que por cierto, las cifras siguen aumentando. Fernanda estaba muy cerca de este lugar, ella nos ha dado cuenta también de todos estos controles, estas fiscalizaciones que se han ido desarrollando durante esta jornada. Y ahí tenemos nuevamente la imagen de Miguel Formas, quien nos está mostrando lo que ocurre precisamente dentro del centro de Concepción. Esto es lo que está pasando en vivo y en directo, en plena plaza Independencia y se van desplazando ya a lo que yo les comentaba recién, a este punto de fiscalización que está siendo entonces liderado, me imagino yo, por personal de salud, no solo con el objetivo de fiscalizar, sino que también entregar información necesaria respecto a los protocolos que se deben mantener. Recordemos que ha iniciado el proceso de inoculación, pero no, por eso hay que relajarse, hay que tener un buen uso de la mascarilla, el alcohol, el gel y por cierto, el distanciamiento social. Fernanda, sí. Yo te indicaba que se están desarrollando entonces algunos operativos, principalmente funcionarios del área de la salud con estas cuadrillas sanitarias para educar a la ciudadanía, pero justamente en este momento se está desarrollando un control directamente a la locomoción colectiva por parte de carabineros. Acá se está deteniendo a los taxibuses en plena avenida O'Higgins entre Aníbal Pinto y Caupolicán, evidentemente para poder fiscalizar, para poder pedirles los permisos correspondientes a los pasajeros al interior de estos buses y corresponde evidentemente a las medidas que se están tomando fiscalizadoras para que se respete sin duda la cuarentena que estamos viviendo nuevamente acá en nuestra zona. Vemos entonces las imágenes como carabineros les pide su cédula de identidad y su salvoconducto entonces a los pasajeros que van al interior de esta micro, de la locomoción colectiva, que por lo que podemos ver y si lo comparamos a jornadas anteriores cuando no estábamos en fase 1, se ve una disminución. En otros momentos evidentemente las micros van con mucha mayor cantidad de personas al interior, ahora vemos que también ha disminuido esto. Claro, Fernanda. Bueno, fiscalizaciones tanto a los pasajeros como también a los conductores que sabemos deben, por cierto, cumplir con sus permisos, sus salvoconductos necesarios. Ahora, Fernanda, todo que ha estado en terreno durante esta jornada se sabe y al menos así también lo ha instaurado el mismo gobernador de la provincia de Concepción, estos puntos aleatorios. Es decir, durante toda la jornada, durante todas las semanas que estemos en cuarentena se van a ir desarrollando estos puntos que no van a ser fijos, van a ir variando precisamente para controlar la movilidad. Exactamente. La idea es que se vayan desarrollando en diferentes puntos del Gran Concepción, en las comunas, estas siete comunas que pasaron a cuarentena desde el día sábado. Es por eso que la gente tiene que contar con su salvoconducto, porque los pueden pillar evidentemente por sorpresa en algunos sectores de las ciudades acá en nuestra zona. Estos van a ir rotando, van a ir cambiando. Sabemos que durante la mañana estuvieron también en otros lugares del Gran Concepción y así durante las jornadas van a ir cambiando de lugares. Acá vemos entonces cómo le piden carabineros los documentos también al chofer de la máquina, todo lo necesario evidentemente para poder transitar por las calles de acá y la ciudad penquista. Y posterior a ello ingresan a la máquina y también le piden los salvoconductos, los permisos temporales a quienes van al interior, a los pasajeros. Fernanda, se sigue pidiendo el salvoconducto y esto hay que complementarlo de igual forma con el contrato de trabajo. ¿Es así para aquellas personas que evidentemente se trasladan por motivos laborales? Perdón, Natalia, no te escuché muy bien a la pregunta. Sí, en esta fiscalización, porque recordemos que aquellas personas que se trasladan por motivos laborales, ellos tenían que complementar el salvoconducto con el contrato de trabajo o la copia del contrato. ¿Eso se mantiene? Se supone que también se lo están pidiendo a las personas que presentan un salvoconducto por trabajo. Un salvoconducto. En el caso de contar con un permiso temporal porque fueron al supermercado, porque tuvieron que salir a hacer algún trámite al centro de Concepción, se les pide solamente su cédula. Pero para quienes salieron de sus casas por temas de trabajo, ahí tienen que presentar también algo que acredite que son parte de esta empresa. Vamos a ver si podemos ingresar incluso a alguna de las mitos... Disculpe, disculpe, buenas tardes. Disculpe, queríamos ver si podríamos ingresar y conversar con alguno de los pasajeros. Ahí viene mi camarógrafo. Sí, adelante. Estamos subiendo... Pero estamos en vivo y en directo, justamente mostrando lo que está ocurriendo. Vamos a conversar con alguno de los pasajeros de aquí. Muy buenas tardes. Disculpe, ¿le pidieron su salvoconducto, su permiso temporal? No, nada, si está todo el día. El carnet nomás. ¿Su cédula de identidad? Sí, eso nomás. Y por acá, cuénteme, ¿le pidieron, los carabineros le pidieron algún papel al momento de subir a la máquina? Solo salvoconducto. Obviamente contaba con él. Sí. ¿Salvoconducto o permiso temporal? Permiso temporal, me parece que sí. ¿Haciendo algún trámite? Sí, en el banco. Ahí escuchábamos algunas declaraciones. Entonces, nos vamos a bajar, Natalie, porque justo tiene que seguir la máquina. Sí, claro. Ahí vamos a dejar que nuestros colegas desciendan, agradecer, obviamente, por este despliegue que ha hecho Fernanda, también con Miguel, para mostrar, bueno, lo que está pasando ahora, precisamente, no en el lugar, en pleno centro de construcción. La idea es mostrarles a ustedes la movilidad que se está generando de cara, ¿no?, a estas nuevas cuarentenas. Fernanda, ahí lo decía, hay controles, hay cuadrillas sanitarias, así que, bueno, agradecerte, obviamente, Fernanda, ¿no?, por este despacho, por toda esta información que tú nos has entregado. Y el llamado, sin duda, ¿no?, es a autocuidarse, Fernanda. Exactamente, a mantener el autocuidado y si hay que salir de la casa, lo hagan de la manera adecuada, con el salvoconducto, con el permiso temporal, para no encontrarse con algún punto de control y tener ahí algún inconveniente. ¿Ninguna persona de las que pudiste ver en ese minuto fueron descendidas por no contar con sus permisos? Claro, por lo menos en la locomoción colectiva no se registró algún problema, alguien que no contara con su permiso. Ahora vemos que están fiscalizando a vehículos particulares. Por lo general, y en ocasiones anteriores, Natalia, hemos visto que los vehículos particulares, algunos automovilistas no cuentan con la documentación correspondiente. Hasta el momento, eso sí, no hemos visto ninguno de estos inconvenientes. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. Te dejamos entonces para que sigas ahí en terreno. Y con esta información, ¿no?, con esto que estábamos justamente viendo ahí en pantalla, el llamado entonces es a sacar sus permisos y a no salir de sus casas si es que no es necesario. Sin embargo, de este tema nos vamos ya a otro enfocado netamente en las oportunidades, en aquellos espacios que se les sigue dando a las mujeres y para ello vamos a tomar contacto ya vía Zoom. con Macarena Vera, quien es la directora regional ya de Corfo, quien, fíjense, tiene datos muy importantes, porque justamente hoy se lanzaron programas. Macarena, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, también, obviamente acá en este día, ¿no?, de la mujer. Hay que precisamente hablar de aquellos espacios, de aquellas oportunidades que se siguen desarrollando para lograr lo que es finalmente la equidad. Programas que de seguro tú manejas a la perfección, así que te invito a que nos comentes precisamente de qué se trata esto. Sí, mira, hoy día entregamos muy buenas noticias en la mañana, tuvimos un lanzamiento con nuestro intendente, la Ceremi de la Mujer. Lanzamos hoy dos convocatorias especiales para las mujeres. Nosotros, el año pasado, también trabajamos con las mujeres, también lanzamos un instrumento de emergencia solo con las mujeres y lanzamos otro instrumento de emergencia para los jardines infantiles, porque no hay que olvidar que los jardines infantiles, la mayoría, ¿cierto?, está liderado por mujeres. Este año, por supuesto, quisimos seguir enforzando a las mujeres que se atrevan a emprender, que se atrevan a innovar. Y tenemos dos instrumentos. Por un lado, es un instrumento de emergencia, que es netamente inyección de liquidez a las pymes. Es un subsidio que va hasta los 3 millones de pesos. Y es multisectorial. ¿Qué significa multisectorial? Que involucra todos los sectores productivos, excepto, le dejamos afuera, a Turismo e Industria Creativa. ¿Y por qué dejamos afuera a Turismo e Industria Creativa? Porque tenemos un programa especial que se llama Par Turismo y tenemos un programa especial para Industria Creativa. O sea, tenemos en este momento... Claro, ahí teníamos justamente... ¿Escuchan ahí? Sí, ahí sí hemos tomado contacto ya con la directora de Corfo, quien efectivamente nos estaba hablando de las posibilidades que hay. Y se ha hecho durante esta jornada un lanzamiento en la Intendencia con programas, espacios que van enfocados precisamente en la equidad. En esta recuperación también, no solamente de espacios, sino que también recuperación económica. Ahora sí, ya la tenemos nuevamente en pantalla. Continuar justamente con esto que tú nos detallabas. Hablábamos de montos. Hablemos ahora de plazos. ¿Hasta cuándo podemos postular? A ver, tenemos dos... Decía, son dos instrumentos. Uno es el par mujeres, que es un instrumento de inyección de liquidez directamente al bolsillo de las pymes. Su subsidio hasta los 3 millones de pesos. Y ahí las emprendedoras lo pueden gastar en lo que ellos estimen conveniente. Gasto fijo de luz, agua, riendo, materia prima, equipamiento, para lo que ellos quieran. Y aquí yo hicimos una subdivisión. Todas las personas que vendan de 0 hasta 600 uefes pueden obtener un subsidio de un millón de pesos. Y las que venden de 601 uefes hasta 2.400 uefes, un subsidio hasta 3 millones de pesos. Esto es inyección a las pymes. Líquidez, que es un programa de emergencia de aquellas emprendedoras multisectoriales, insisto, que no están en el par de turismo y que no están en el par de industrias creativas. O sea, todo el resto de las mujeres, comercio, aquellas que fabrican ropa, aquellas que generan manufactura, pueden optar a este subsidio. Y este se abrió hoy día hasta el 31 de marzo. Y por otro lado, siempre la Corfo. Macarena, antes de eso, para luego andar en la segunda temática de estos programas, me decías que desde a partir de hoy hasta mayo, hasta el 31 de mayo, van a poder ser las postulaciones. ¿Nos metemos dónde? ¿La misma página del Corfo? www.fomentobiovio.cl, parmujeres. Y ahí es muy importante que las emprendedoras no se equivoquen, porque van a encontrar tres internos abiertos. El par de turismo, el par de industrias creativas y ahora el par de mujeres. Fomentobiovio.cl, todos online. Lo más importante es que lo hagan tranquilas, con tiempo, pero acá lo tenemos abierto hasta el 31 de mayo, pero sujeto a disponibilidad presupuestaria, o sea, hasta que los recursos, por supuesto, se acabe. Ya, perfecto. Con esta información, entonces, ahora sí detallar el segundo punto que tú me ibas a comentar, que tiene que ver con el turismo, ¿no? No, el segundo punto sigue siendo todo para las mujeres, pero ahora como factor innovador, nosotros como Corfo tenemos que seguir impulsando la innovación más en las épocas de pandemia, donde más innovación se desarrolla, y lanzamos un instrumento que se llama Semilla Inicia Mujeres. ¿De qué se trata? Todas aquellas mujeres que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, y que tienen alguna idea de innovación, no lo tienen resuelto aún. Por ejemplo, nosotros tenemos una beneficiaria que fabrica zapatos con suelas de neumáticos que ya no están en uso, ella necesita probar esto, ¿cierto? Testearlo, y para ello necesita recursos, y este es el programa Semilla Inicia, que es un subsidio de hasta 17 millones de pesos de subsidio en su totalidad, y aquí no necesita estar formalizada, no necesita iniciación de actividades, pueden ser personas naturales, de aquellas que ya están formalizadas, máximo 18 meses. Perfecto. Entonces, el llamado también para aquellas que tienen una idea en potencial desarrollo, en crecimiento. Una vez más, Corfo da justamente la mano para apoyar a las mujeres que cada vez también se van sumando en el tema de emprendimientos. Así es. Es importante señalar que este último instrumento, que es la innovación, es el que tiene que entrar a la página www.corfo.cl. Ahora, si las emprendedoras entran a Corfo y buscan Bío Bío, las deriva directamente a Fomento Bío Bío Bío. Así que por las cuales dos plataformas pueden encontrar los instrumentos. Lo más importante es postular, leer las bases, bajar las bases, qué es lo que apoya, no equivocarse en los subsidios, porque si no quedan admisibles, máximo los topes de un millón o tres millones, y en este caso, máximo de 17 millones. Así que tenemos todo esto abierto para nuestros emprendedores, la restricción del Bío Bío y seguir impulsándonos para que se desarrolle más emprendimiento acá en la región. Claro. Dos programas entonces que se suman, obviamente, a los que ya han ido desarrollando con anticipación, que ya forman parte, evidentemente, de esos programas. Pero preguntarte además ya en tema del Día Internacional de la Mujer, ¿en qué estamos al debe? Porque claro, pareciera que faltan oportunidades también para las mujeres, y esa es también la lucha de ustedes como Corfo. Sí, efectivamente. Nos cuesta aún, yo creo que más que oportunidad, las mujeres aún cuestan atreverse a emprender, atreverse a innovar, porque, bueno, uno tiene la familia, ¿cierto? Tiene la casa, más el trabajo, a veces mucho, nos da susto dar este paso. Pero yo creo que hoy en día las herramientas y instrumentos que están ahí, el ecosistema que se ha desarrollado en la región del Bío Bío, las mujeres, por supuesto, tenemos un camino que hacer, un recorrido grande que hacer. Fíjate que acá en la Corfo, la gran mayoría de los funcionarios de Corfo son mujeres. Son mujeres con sus familias, con sus hijos, y ahí han estado al pie del cañón durante esta pandemia. De los emprendimientos que tenemos nosotros, un gran número de emprendimientos son liderados por mujeres, los grandes emprendimientos innovadores han sido liderados por mujeres, así que, la verdad, que es un tremendo apoyo y yo creo que falta solamente ese empuje y aquí están los instrumentos para que podamos empujar a las emprendedoras de nuestra región. Claro, Macarena, volviendo ya a estos últimos dos lanzamientos que se hacen, ¿hay un cupo, hay un límite de personas que efectivamente pueden postular? A ver, en el primer instrumento tenemos 150 millones de pesos a disposición. Este instrumento del PAC impulsa mujeres, multisectorial. Pero yo quiero hacer un cambio en una cosa. Aquí son 150 millones para este instrumento. Aquellas mujeres que no llegan a quedar, volvieron muy tarde porque ya los recursos se acabaron, vamos a abrir pronto otro instrumento más de emergencia, que ahí involucra hombres y mujeres, ¿cierto?, también para el sector comercio. Pero son 150 millones de pesos a disposición. Hay un presupuesto nacional y depende de las postulaciones, son cuántos nosotros ubicamos como región. Importante, importante, somos la segunda región en Chile, junto con Valparaíso, que más subsidios y recursos apalanca a nivel regional. Claro, perfecto. Entonces, ahí está la posibilidad, toda la información necesaria, las páginas también que nos entregaba Macarena. Agradecerte, obviamente, por este contacto, por esta información. Y bueno, que tengas una excelente jornada. Igual ustedes, muchas gracias por ayudarnos a difundir y ojalá muchas mujeres atrevan a emprender acá y sacar la región del video y adelante. Gracias. Muchas gracias. Y con esta invitación, entonces, atreverse, ¿por qué no? Aprovechemos los espacios, las oportunidades, estos programas que se van desarrollando poco a poco para que las mujeres nos vayamos también posicionando. Y hablando de mujeres, vamos a tomar contacto nuevamente con nuestra colega, que también anda viendo el tema, fíjense, de la movilidad. No sé qué punto exacto estás, Constanza Rivera. Hola, Nati. Nos encontramos en Hualpén, esquina Finlandia con Praga, porque estábamos atentos también a lo que está ocurriendo en la movilidad. En otras comunas veíamos hace un instante a Fernanda, en el centro de la capital de la región del Bío Bío. Y claro, es totalmente distinto el panorama, lo que podemos vivir acá en Hualpén. En Hualpén, de hecho, estamos con su alcaldesa, Catrín Torres, para hablar respecto a esto, a las fiscalizaciones que están ocurriendo acá y a la movilidad en general en Hualpén. Alcaldesa, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Sí, bueno, gracias a ustedes. Informar que en este momento no hay ninguna fiscalización en toda nuestra comuna por parte de las instituciones y las autoridades a cargo. Vemos que la movilidad, si bien es cierto, ha reducido, pero no es suficiente en un proceso que estamos viviendo como comuna, que estamos en cuarentena total. Por tanto, esto ya lo hemos vivido desde este último año, cierto, que hemos estado enfrentando la pandemia, que se reciben muchos anuncios y se decretan cuarentenas en la comuna, pero eso no viene aparejado con un proceso de fiscalización, considerando que el municipio no tiene las competencias para ello, que son otros los órganos que deberían estar presentes en la comuna. Si bien es cierto, nosotros como municipio pusimos a disposición también el equipo de inspección municipal, la autoridad sanitaria no los capacitó para poder apoyar esta tarea y, por otro lado, vemos que si bien, como digo, ha disminuido la movilidad de las personas, esto no es sustancial para evitar la propagación del coronavirus. Claro, alcaldesa, nos comentaba anteriormente que hubo una fiscalización durante la mañana, pero en el transcurso del día y en general el fin de semana, si bien este día es el primer día hábil desde el inicio de la cuarentena, el fin de semana estábamos en cuarentena, ¿cómo ha visto el comportamiento también de los vecinos acá de Hualpen? Bueno, la comunidad de Hualpen lamenta esta nueva cuarentena porque esto no solamente el coronavirus y todo lo que significa el contagio por COVID-19, no solamente afecta la salud de las personas, sino que incrementa cada día la cesantía en nuestra comuna. Hoy día rubros dejaron de funcionar, personas han tenido que cerrar sus locales, mujeres que trabajan en casas particulares de manera informal no tienen ninguna posibilidad de tener un salvoconducto para desplazarse a sus lugares de trabajo. Por tanto, reiteramos y así lo hicimos ver también al gobierno, enviamos un oficio como comuna reclamando, porque si el gobierno quiere que respetemos la cuarentena, también tienen que invertir en recursos y destinar, por ejemplo, alimentos para que las familias puedan cubrir sus necesidades más básicas. Hoy día ustedes nos ven, estamos como municipios despegados en este sector, en el Fuerzo Unido, apoyando a las familias con recargas de gas, contribuyendo con estos apoyos, pero no es suficiente. Por tanto, se reitera ese llamado, hubo un compromiso por parte del gobierno de apoyar a las comunas en cuarentena y en Hualpén no hemos visto nada de eso. Muy importante destacar eso y también es importante, alcaldesa, hablar respecto a las cifras acá en la comuna el sábado. Recién pasadas se sumaron 59 nuevos casos, el día de ayer 55, si bien aún no tenemos las cifras del día de hoy, sabemos el tema del centralismo que, mientras no haya conferencia nacional, no se entrega las cifras acá a nivel local. Sí tenemos claro los activos que tenemos, por lo menos con las cifras hasta el día de ayer, que son 323. Es una cifra alta y también preocupante la cifra de fallecidos acá en la comuna. Sí, es preocupante. Estos datos son, al día de ayer, son 5.176 personas que han tenido contagio en Hualpén, de las cuales hoy día 323 se encuentran activas y con 97 personas fallecidas por coronavirus y con coronavirus. Es la cifra más alta que hemos tenido como comuna desde el inicio de la pandemia. Por tanto, el llamado permanente es que se extremen las medidas de autocuidado por parte de nuestros vecinos, por parte de la comunidad. No hay ninguna medida que sea impuesta, ¿cierto?, mejor que el autocuidado. Y, por supuesto, que son cifras preocupantes, considerando que también esto debería enfrentarse de una mejor manera. La estrategia que se ha ocupado durante este tiempo por parte de la autoridad sanitaria deben ser mejoradas. No es posible que se inició un proceso de vacunación con bombo y platillo y hoy día la comuna tenga un stock crítico. La comunidad en Hualpén se ha portado muy bien, ha querido participar de este proceso de vacunación. Ya estamos a puerta y algunos ya se han vacunado por segunda vez y segunda dosis, pero a nosotros como alcaldes se nos dijo en una reunión con el Sereni de la región del Bío Bío de Salud, con el intendente, que no iba a haber problema de stock. Y hoy día vemos algo totalmente distinto. No es posible que tengamos que cerrar puntos de vacunación porque no tengamos las vacunas. Claro, y eso no depende... Sí, Nati. Justamente preguntarte por este tema, porque había sido bien polémico, ellos habían anunciado ya la falta de vacunas. Hoy día ya se confirma el cierre de estos puntos de vacunación y si es así, entiendo que también se había enviado un oficio precisamente hasta la Seremi de Salud. ¿En qué está eso? ¿En qué va la respuesta? Claro, desde estudio nos preguntan, alcaldesa, respecto al oficio que fue entregado y la confirmación que nos está entregando en este momento del cierre de algunos lugares de vacunación. Sí, nosotros lo informamos a la segunda semana de este proceso, como se nos dijo a los alcaldes de la provincia de Concepción en su oportunidad cuando dimos inicio, ¿cierto?, a este proceso de que problema de stock no iba a haber más. Se nos dijo de que este proceso iba a ser más fácil que el proceso de vacunación contra la influenza que tuvimos el año 2020. Pero el llamado siempre es que se hable con la verdad para poder informar de una buena manera a la comunidad que están concurriendo en los lugares y hemos tenido que, en algunos casos, de acuerdo a los tramos de edades y al calendario que ha emanado desde el Minsal, quizá han tenido que devolver a sus hogares hasta que no tengamos los stocks disponibles, sobre todo aquellos rezagados que no pudieron o que no estuvieron en la comuna el día que les tocaba. Otro tema que es también importante, ya estamos a 8 de marzo y aún no se pronuncian si va a haber postergación de pagos que son importantes para las familias durante el mes de marzo, como es el pago de los permisos de circulación vehicular. El año 2020 este anuncio se hizo tardío y obligó al municipio a poder funcionar. Hoy día, Gualpén tiene 5 puntos para el pago de los permisos de circulación, pero también esperamos que se tome una solución de una manera distinta y dar facilidad a las familias que hoy día lo están pasando mal. Se decreta cuarentena, más cesantía hay en la comuna. El emprendimiento, los trabajadores que trabajan de manera ambulante, de manera formal ambulante, no pueden trabajar, no se pueden desplazar a la intercomuna a trabajar. Entonces, esa situación es preocupante. La salud mental, que también lo hemos puesto en la mesa como equipo municipal, los equipos Odom, que son los equipos que aplican PCR, que hacen el testeo, la trazabilidad, aún no han sido incorporados personal o profesional que esté ligado a la salud mental. Los incrementos al programa salud mental en la atención primaria han aumentado considerablemente. Los índices de violencia transfamiliar, producto de los confinamientos, también han ido aumentando. Entonces, no solamente hay que verlo desde el punto de vista de la salud física, sino que también todo lo que esto trae de manera adicional. Por supuesto, sabemos lo que conlleva estos confinamientos. Y retomando el tema de la vacunación, también se nos acerca el tema de la vacuna contra la influenza. No sé si ha habido alguna... Se ha hablado respecto a esto, porque sabemos que ya estamos a 8 de marzo, esto comienza a fines de marzo, generalmente a principios de abril. Aún no hay claridad respecto a las dosis que faltan con la vacuna contra el COVID. Y se nos suma la influenza, que es también fundamental, sobre todo para las personas del grupo de riesgo, que sabemos que se ven bien afectados con el COVID-19. Al día de hoy no hay ninguna información formal en cuanto al inicio de la campaña de vacunación contra la influenza, tampoco las dosis que vamos a tener disponibles. Por tanto, estamos también ahí a la espera. Y por eso, a lo mejor, discúlpeme este enojo, pero uno ve a diario el malestar de la comunidad. Si queremos evitar las aglomeraciones, el desplazamiento, nosotros como municipio, en particular Hualpén, hemos desplegado que los funcionarios vayan a los domicilios a vacunar, sobre todo a los grupos de riesgo. Por tanto, hoy día tampoco tenemos esa certeza de cuándo se inicia para poder programarlo internamente y dar una respuesta a la ciudadanía y decirles, ¿sabe qué? Vamos a partir tal día, esperen su casa, que van a ir los equipos de salud a vacunarlo. Por tanto, yo creo que ya... Que basta, o sea, ya llevamos un año de trabajo en esto, un año de experiencia donde hay que hacer un autoanálisis, hay que evaluar y las cosas que no salieron bien durante el año 2020, mejorarlas para el año 2021. Para finalizar, alcaldesa, reiterar los lugares de vacunación y los centros que nos mencionó que ya estaban cerrados por falta de stock para las dosis contra el COVID-19. Sí. Hoy día lo más expedito, y que todavía en ellos queda algunas dosis, son los CESFAM, CESFAM Cualpensillo, Floresta, Italkahuano Sur. Por el momento, el centro comunitario tuvimos que cerrarlo por falta de stock. Y también tenemos escuelas disponibles para los procesos de vacunación, que es Cristóbal Colón, Blanca Estela, República del Perú. Muchísimas gracias, alcaldesa. Bueno, esa es la situación acá en la comuna de Walpén, Nati. Hablando también respecto a la movilidad, la pandemia, cómo iba avanzando, y las cifras que están acá en la comuna, que es preocupante y alarmante, por supuesto, lo decía la alcaldesa, 97 fallecidos acá y 323 casos activos. Sí, claro, son cifras preocupantes. Coni, agradecemos también toda esta entrevista que pudiste desarrollar con la alcaldesa y además comentarnos cómo se sigue desarrollando todo esto de la movilidad en la comuna de Walpén. Muchas gracias. Gracias, nos vemos más ratito. Bueno, ahí teníamos también parte del descontento. Es algo que sin duda se genera no solamente en Walpén, sino que en gran parte de la población. Estar en cuarentena es también bastante complejo. Nosotros ya estamos en la hora, así que les agradecemos obviamente por informarse con nosotros. No se despegue de canal TVU de la Universidad de Concepción, porque eso de las 14.30 empieza, por cierto, la comunidad del contenido también lidera hoy, solo por mujeres, en este Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.